Hola banda, a continuación el show de causquenes, pero antes dos informaciones importantes. Uno, ya está disponible en mi canal de YouTube mi última canción junto a uno de los grupos más importantes de hip hop de Chile, Mambo Rap. La canción se llama Esencial y ya está disponible en mi canal de YouTube para que vayan a escuchar y si pueden apoyarla con un like y un comentario se lo agradecería mucho. Número dos, había dicho que esta semana empezaba a hacer stream por la plataforma Kik, pero me faltaba un aparato para el internet que me llega este sábado, así que de la próxima semana voy a estar haciendo transmisión en vivo durante todas las semanas por la plataforma Kik. Toda la información de los stream la encuentras por mi Instagram, igual que los shows que hago durante todas las semanas. Esta semana tengo show el viernes en Chépica, el sábado en San Vicente y el domingo en Chimbarongo. Si tú eres de una de estas comunas o cerca y quieres saber la información, en mi Instagram bufónabasté la encuentras. Sin nada más que agregar, disfruten del show de causquenes, recuerden dejar su like, recuerden dejar un comentario que eso ayudaría mucho en el crecimiento de mi canal. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. ¡Avanche! 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 ¡Ya es bueno que todo va bien! ¡No te acabo, no te acabo con el show! No se preocupen por el patrón, si vale dos, nunca lo sigo. ¡Hola! 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 ¿Me puedo subir ahí? ¡Como grande no me ayudó, no me dejáis! ¡¿Qué?! ¡Por favor, me puedo subir! ¡Por favor, una! ¡Qué me dije! ¡Chau! ¡Estoy grabando el equipo! ¡¿Qué haces?! ¡Chau! ¡Vamos! 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 Después lo limpié, sí! ¡Vamos! Después lo limpié y nomás... ¡Penés, espérenlo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡No no origen! Se miráis a vos Está viendo Un conejito Mira, mira, un conejito de arriba Un conejito Un pingüino Un pingüino arriba Igual te hice reír Un cangrejo Ya, bueno, que te voy a ir Te quiero mi beso Mira, que yo te esta, que yo te esta, mira Un caracol Soy un imbécil Hola Amanche Chao, Federico Hola Hola, Anche Una de la vecina Una 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 Hola, Anche Hola, abuelita rica Abuelita sabrosa Abuelita deliziosa Abuelita Hola 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 i si yo shiflo tú tocáis una vez la bocina y ahora si yo avanzo tú avanzáis conmigo y cuando yo shifle estoy tocando la bocina ¿vale? ¿podrías hacer dos cosas a la vez? vamos a ver aquí vamos que shifaste que te voy a venir en mano te quedo mucho ¿sabes armando? avance hola eso que te alegre avance eso rico tú no tú no avance hola ¿qué es lo que tú mencionas? ¿sabes armando? ¿o qué le he rechardo? ¿qué es lo que tú? ¿ahora? ¿ahora, chukala? ¿eso? ¿ahora? ¿oyé? ¿me llevo la toya? ¿me llevo la toya? ¡Ole! ¡Cantino las primeras! ¡Ole! ¡Não! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡¡¡Gracias!!! ¡Aaah! ¡Aaah! No, Monea, no, qué pobre. Me carga la gente pobre. Monea, me diría de oro. Ay, me gustan los billetes. Hola. Gracias. ¿Le está gustando el show o no? Sí. Voy a contar hasta tres. Si el aplauso es brilento, sigo un rato más. Uno, dos, y lo voy a contar con el show. ¡Vale, Capcane! ¡Vale, Capcane! ¡Vale, Capcane! ¡Eso, Capcane! ¡Vale, Capcane! ¡Eso! ¡Va a tocar mucho! ¡Tiene la verdad! ¡Ya, espérate que está en verde! ¡Toma, toma! ¡Ya, un mano! El Cuco. ¡Está enojado! ¡Hola! ¡Avanche! ¡Hola! ¡Chucky! ¡A ver si te río! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Ves! ¡Toma! ¡Tú no! ¡Gracias! ¡Ajuita era todo lo que quería! ¡Pero tienes ganas! ¡Me gusta con vos! ¡Va a refrescar un poco! ¡Hola! ¡Que le vaya bonito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mi primera chamba! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Avanche! ¡Avanche! ¡Pero mí! ¡Aaaah! ¡De verdad! ¡Ven! ¡Ven! ¡Abre el pregato! Por favor, los niños, que no se me toman pocas. Gracias, por favor. ¡Aranche! ¡Aranche! ¡Aranche, mamá! ¡Ay, mamá! ¡La mamá! ¡Tipi, mi platita! ¡Tenés a cubrir! ¡Vente, Lucas! 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 ¡La mía, nadie! ¿Y ustedes qué miran por afuera? ¡La mía, nadie que te vi! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Mira, mira! ¡Aire, aire! ¡Toma! ¡Que te vaya bonito! ¡Te quiero mucho! ¡Date la vuelta y me dejas yo otro! ¡Que roja, que roja, que roja, que roja! ¡Que roja el tuyo! ¡Prrrr! ¡Soooooo! ¡Soooooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Estás perdiendo mi tiempo haciendo concurso de talento! ¡Mira, comprate uno nuevo, toma! ¡Mira, la cuestión que andai! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡André Veño, delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hola, chiquitito! ¡Gracias! ¡Que le vaya bien, amigo mío! ¡Oye! ¡Me llevaba tú! ¡Pérame! ¡Pérame, espérame! ¡Pérame! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Me siento en Venecia! ¡Ya aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡Aquí nomás! ¡La bolsa! ¡Pérame! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡La bolsa! ¡Se puede! ¡Hola! ¡Ah, dejó la bolsa! ¡Avanche! ¿Esperemos uno que vaya o no? ¡Sí! ¡Avanche! ¡Aquí viene! ¡Hola! ¡El que baila pasa! 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 ¡Sí! ¡La tercera lavencia! Espérame, te regalo una bolsa. Una bolsa para ti, tanto que la odio. ¡Llega en menos! ¡Pate que resultó! ¡Caucenes de Chile! Si te saqué una sonrisa con un segundo espectáculo, sin decir una sola grosería, y disfrutaste mi primera visita en tu comuna. ¡Me regalas un lindo aplauso!